Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Alex y hoy vamos a dibujar a Zero Toon mitad demonio mitad humana del anime Darling in the Franks. ¿Bien? ¡Corre intro! Bueno chicos, tengo que decir algo. El ramen que se tenía pensado subir la primera semana, o bueno, el primer fin de semana de julio, no se podrá porque he estado viviendo mucho en mi ciudad y como lo íbamos a hacer en presencial, pues ya no se pudo. Además que no tenemos todavía los ingredientes, que si es algo para el ramen, lo van a ver cuando salga el video y los que están en la página de facebook van a ver el procedimiento a tiempo real, ya que haré directo allí. Y si, sé que estaba planeado subirlo para esta semana, el 3 de julio, pero por cosas y cosas, pues ya no se pudo. Así que, se tendría que esperar. Si quería hacerlo esta semana, pero con los mismos problemas ya no se pudo. Si voy a hacer el cover del anime que he estado anunciando por mucho tiempo, bueno, por 3 semanas, 4 más o menos, si se va a hacer, aunque si se va a hacer a pura voz, a pura voz mía. No será cambio ni nada, se va a hacer sí o sí así. Y también, este, yo estoy editando algunas partes del cover, pero si se está haciendo. De hecho, los que siguen mis redes sociales, facebook, este, bueno, facebook la página. Y también, este, mis seguidores de SoundCloud, este, si lo van a tener a primera plana, digamos. Unos 30 minutos antes de subirlo a YouTube. Y hablando de covers, ¿qué cover les gustaría que hiciera para los siguientes videos? Ya que, bueno, tengo algunas letras de otros cantantes, bueno, de otros youtubers que hacen covers. Y del mismo que hago la adaptación. Este... ¿Cuál les gustaría que hiciera? Les voy a dejar una, bueno, una pequeña lista aquí a la derecha, digo, a la izquierda del video. Una pequeña lista de las letras que tengo. Bueno, me estoy aprendiendo. ¿Cuál les gustaría que hiciera para el siguiente video? Bueno, esto será para... Bueno, las personas que comenten aquí abajo en la descripción, o bueno, en la caja de comentarios. Me equivoqué de palabra. Van a... Decidir cuál será el siguiente cover. Claro, después del anime... Bueno, después de la siguiente semana. Habrá... Una letra de cover y... Bueno, la siguiente semana, antes de... Bueno, después de subir el cover y el dibujo. Voy a revisar los comentarios. Y ahí veré... ¿Cuál les gustaría que cantara? Nada más tienen el límite de una semana para votar. Porque ahí se cierra la votación. Así que ya saben, si quieren que cante una de las... Cuatro o cinco canciones que están en la lista. No olviden comentar cuál les gustaría. Además que eso... Hace que el canal se posicione en mejor lugar. Además, si les gustaría que dibujara un personaje que les guste. No olviden también dejar un comentario en... La cajita de comentarios. Para dibujarlo. Bueno, grabar el dibujo. Y subirlo. También no olviden si... Quieren ver una receta de YouTube. Pásense al canal de Alan Osumaki Otaku. Que se los dejaré... Aquí arribita. Y si no han visto mis videos anteriores. También les dejaré una tarjeta... De mi lista de reproducción de dibujos. Para que las vean. Y si les gusta, suscribirse al canal. Las personas que no se han suscrito. Y si les gustó también el video. Tanto este y los anteriores. No olviden dejar su like. Y compartirlo a sus... Nakamas. Además, después de este video. Voy a grabar otro. Que es de mis materiales de dibujo. Ya que... Bueno... Los materiales que llevo ocupando. Desde el año pasado. Que se creó el canal. Esto es para las personas. Que se preguntan... ¿Qué materiales ocupo para los dibujos? Que por cierto, son... Materiales escolares. Quizá uno un poquito más... Un poquito mejor... Que el escolar. Pero... Con cualquier color son... Es lo mismo. Puede funcionar. Y dar unos... Buenos resultados en el dibujo. Que estés haciendo. Música... certainly. Música... Música... Gracias por ver el video. 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 Y síganme en mis redes sociales para más contenido como este o un pequeño adelanto de los dibujos o covers. Bueno, hasta la próxima, papus y mamus, y que los demonios se propaguen. ¡Chau!